No querrán que yo hable de momento, que no hable bajo ningún concepto. Puede toda España manifestarse, toda España, pero eso podía pasar. Y que ya Artur dice, bueno, este señor tiene descubrimientos, son patrimonios de la humanidad. Lo que sea arqueológico es de la humanidad, no de la iglesia. No pone la iglesia en una capilla o en una ermita y ya es suyo. No, no, no. Lo ha hecho en todos los lugares arqueológicos. Para que las rocas no las toque nadie. Ponen un crucero encima de la roca. A la iglesia dejan poner lo que quieran. Cualquier paraeta, una tienda, una iglesia, un monasterio, lo que quieran. Pero que una persona diga, ahora voy a investigar esa piedra. ¡Uy! Para la cárcel. No, no. La iglesia puede poner el crucero o una ermita o lo que sea, o una vaca encima de una roca y pegarla ahí mismo. ¿Saltrán? ¿Saltrán todos estos dinimas y misterios? Saltrán. Estamos ya en las guías de la revelación de todos, todos los dinimas y misterios. Jesucristo, el mejor profeta del mundo, piensen que Jesucristo también reveló verdades. ¿Y qué hicieron con él? Pues lo asesinaron. El mejor hombre que ha visto milagros, hizo maravillas, alimentó millones, bueno, y dio su vida por la humanidad. Lo más grande del universo, pero lo asesinaron. ¿Y quién lo asesinó? La religión. Los fariseos, escriba y fariseo. La religión. Que los demonios se habían creado. Porque los demonios, los ángeles caídos, han creado las religiones. Dios no las ha creado las religiones de la tierra. Jesucristo dijo, vaya y hagan el discípulo de gente de todas las naciones. O sea, no de los israelitas o no, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en poder de Lucifer. Y había que libertar a la gente y abrirle los ojos. Jesucristo dijo esta frase de que no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. En Lucas capítulo 12, versículo 2. Luego, pero esto en otras palabras. Primero, que cualquier secreto que no se sabe, que está oculto, que no permiten que salga, que está escondido sumamente, saldrá. Y la gente lo sabrá. Y sabrán dónde están los planos. Y claro, el saber dónde están los planos, eso derrumba todo. Solamente cualquier descubrimiento. Ese, por ejemplo. Mira, aquí están los planos, mírenlo. Cientos, cientos de miles de planos. Eso le derrumba al sistema. La nobleza, las religiones, los satanistas, las logias, los iluminatios, lo hunden. Porque la gente abre los ojos y dice, hostia. Y que resulta que ahora nos enteramos de que hace 6.000 años nos han estado manipulando, masacrando y gobernando demonios. La liberación de la humanidad se acerca ya en este tiempo del fin. Y no solamente saber dónde están los planos, sino saber que la gente está creada para vivir la eternidad en la tierra, no para morir. Hola a todos. Este vídeo es para deciros que me acaban de nombrar el pregonero oficial de las fiestas del Pilar 2017. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!